El estado de Nueva York informó que ha registrado récords mínimos de fallecidos y hospitalizaciones por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo, mientras investiga focos locales en una graduación escolar y dos fábricas. En las últimas 24 horas fallecieron cinco personas, el número más bajo desde el 15 de marzo. Los ingresos hospitalarios descendieron hasta 869 y se identificaron 616 nuevos casos positivos, lo que supone menos del 1% de las casi 62.000 pruebas realizadas en el estado. El gobernador Andrew Cuomo admitió temer que lleguen casos importados de otros estados, para lo que junto a los vecinos Nueva Jersey y Connecticut exigirá hacer cuarentena a los visitantes de puntos calientes de la COVID-19 y ha ordenado bloquear el acceso a la baja de enfermedad remunerada a quienes viajen a esos lugares voluntariamente. Con el nivel de transmisión más bajo del país, Nueva York se centra ahora en investigar focos locales en una graduación donde ha habido cinco positivos, en una planta de envasado de manzanas donde ha habido 82 y en una fábrica de producción de aluminio en donde se registraron 37. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el estado, que se mantiene como el más golpeado en Estados Unidos por la pandemia, acumula 391.923 casos confirmados de coronavirus y 31.368 muertes.